Ahogado en mi padecer, ¿por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer, sin reto vos me lo has dicho ¿Para qué quiero la vida? Si no tengo tu cariño Entre cantina y cantina, ando ahogado en el vino Ahogado en mi padecer, ¿por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer, sin reto vos me lo has dicho Mientras entrando por ti, ando borracho de amor Desde que no estás aquí, ando perdido en el vicio Botellas de Remy Martín Tranquil, aroma y bucanas Paso mis noches sin ti, brindando con mi dolor Queriendo verte y por ti, mis desvelos no se acaban Compadecente de mí, que ando borracho de amor Y mi pobre corazón, estar sin ti ya no aguanta Botellas de Remy Martín Tranquil, aroma y bucanas Tranquil, aroma y bucanas Paso mis noches sin ti, brindando con mi dolor Queriendo verte y por ti, mis desvelos no se acaban Compadecente de mí, que ando borracho de amor Y mi pobre corazón, estar sin ti ya no aguanta